Que no se queden callados y que no les tiemblen las piernas para denunciar la injusticia. Por eso estamos hoy aquí. La exdiputada Dina Argueta, que hoy busca ser parte de la dirigencia del partido, después de inscribirse, hizo el llamado a la Unión y acompañar al pueblo salvadoreño como FMLN. Hoy, con Simón y con un colectivo de compañeros y compañeras, porque no solo somos Simón, Paz y Dina, sino que detrás de nosotros hay un colectivo de compañeros y compañeras en el territorio que está dando la batalla por recuperar este partido. Que está dando la batalla y que tiene sus obligaciones más genuinas. En que en este proceso interno, nuestra militancia sabrá elegir lo mejor para el futuro del FMLN. Y eso nos ha llevado a tomar la decisión junto a Simón, junto a Diana, a Marlon, a Anabel, Miriam, otros compañeros, yo quiero darme el espacio para reconocer y saludar. Aquí hay otros compañeros detrás de nosotros que son del territorio y que también son candidatos en sus departamentos. Aquí tenemos a Doctor Morales en San Miguel, tenemos a Miguel Ramírez en Sonsonate, tenemos aquí a Marinita, tenemos a Lourdes, otro con Lourdes, tenemos un sinfín de compañeros y compañeras que creen en este proyecto, que creen que es posible un FMLN más fuerte, más digno, pero sobre todo un FMLN combativo. En ese sentido, compañeros y compañeras, yo debo decirles que venimos aquí con la humildad más grande de ser militantes, de ser militantes de territorio, pero también militantes que han sabido dar la cara en procesos difíciles por este partido. Y que sabemos que este es un momento complejo para el país y que la población necesitará instrumentos políticos que representen sus aspiraciones, que no se queden callados y que no les tiemblen las piernas para denunciar las injusticias. Por eso estamos hoy aquí, porque asumimos con determinación con valentía y asumimos como propios los problemas de nuestra gente. Ningún dirigente o nadie que se crea o quiera ser dirigente de este partido si no hace propio los problemas de la gente está desubicado, está perdido. Y por eso es que yo creo que el mayor compromiso nuestro hoy es asumir con valentía los problemas de la gente. Y si vamos a recuperar la confianza del pueblo, primero recuperemos la confianza entre nosotros, compañeros y compañeras. eso es fundamental porque hemos perdido la confianza entre nosotros mismos. Y yo hoy les voy a comenzar en esperanza de que es posible recuperar la confianza entre nosotros porque no somos enemigos entre nosotros, porque somos compañeros que creemos en los mismos ideales que tenemos diferentes visiones de procesos y de formas, pero que creemos en un FMLN combativo, resistente y que acompaña al pueblo. En ese sentido, debo decirles que vamos en esos días que quedarán y que se va a abrir el proceso de campaña para nuestra militancia y para los candidatos, lo que esperamos nosotros es que la militancia abierta, sin miedo, sin temor alguno, conozca las propuestas de los diferentes candidatos y que tome una decisión con criterio, con valentía, no porque otro le contó, sino porque cree que necesitamos un partido, un partido que se enraice en la población, que vuelva a sus orígenes, de acompañar al pueblo en sus luchas. Yo debo decirles también que una de nuestras aspiraciones y es porque no he vivido en el territorio, yo he sido secretaria municipal, he estado en las diferentes estructuras y sé, compañeros, que uno de los problemas que adolece nuestra gente es la exclusión. Debemos devolver al FMLR un FMLR más inclusivo y por eso una de nuestras propuestas es abrazar a aquellos compañeros y compañeras que por una u otra razón han sido marginados, se han quedado alejados, de este proceso. Es decirles, estamos aquí con los brazos abiertos para construir el partido que necesitamos, para poner al FMLN a todo un modelo que demanda este momento. Este momento demanda resistencia, demanda valentía, demanda coraje, pero sobre todo, compañeros, demanda determinación y claridad. Y esa claridad la tiene Simón Paz. ¡Venga Simón! ¡Venga Simón! ¡Estamos convencidos y convencidas que el futuro del FMLN será mejor, será con la gente, para su militancia, para el pueblo! Volver del FMLN el pueblo es lo que buscamos. Y vamos a hacer con Simón un proceso que incorpore, pero sobre todo que escuche. eso necesitamos a un FMLN que oiga, que escuche a sus bases, que escuche al pueblo. Y por eso hemos tomado esta decisión. Quiero agradecer a las diferentes representaciones de compañeros y compañeras que hoy están acá y que asumen un compromiso no solamente con esta fórmula, sino con la historia de este partido. sino el compromiso es por recuperar y mantener viva la historia de lo que es el FMLN y hacer la vida en el día a día. Eso buscamos y por eso estamos aquí. Por un FMLN que en su plataforma incorpore activamente los derechos de las mujeres. La plataforma activa un FMLN feminista, un FMLN que se preocupa por el medio ambiente, un FMLN que incorpora a los veteranos, un FMLN que tiene las juventuras mejores de este país, un FMLN que sin duda alguna debe de acompañar al movimiento social. Si esos temas no están dentro del que hacer del FMLN, compañeros, estamos en otra cosa. Así es que de hoy en adelante buscamos eso. Vayamos al territorio, devolvamos a nuestras casas y construyamos partidos, construyamos vida, hagamos posible que este esfuerzo que tanto queremos por el que se han dado vidas en este territorio sea una realidad y dentro de poco tengamos a un FMLN que dé la batalla sin miedo ante un régimen que golpea, que maltrata, que tortura, que violenta ante un régimen que quiere callar las bocas, voces disidentes que quedan en este país. para eso necesitamos tener determinación y claridad y aquí estamos compañeros para servir pero sobre todo para construir con ustedes. ¡Viva el FMLN! ¡Que viva! ¡Que viva nuestra militancia! ¡Que viva! El FMLN tiene un rol que cumplir en este momento. Las condiciones de vida, la realidad que vive el pueblo salvadoreño requieren justamente de un sujeto de lucha como el de nuestro partido. Un partido que nace de la aspiración del pueblo por tener un país con condiciones de vida dignas. algo que hoy por hoy dista mucho de ser la realidad. Y por lo tanto compañeros y compañeras la inscripción actualmente está abierta ustedes saben que vamos a elegir todos los cargos de conducción a todo nivel y yo siempre he resaltado cuando se me ha permitido tener un micrófono enfrente y hablar de nuestro partido que nuestra mayor fortaleza son ustedes es nuestra militancia esa que de manera decidida determinada sigue de frente sigue de pie y sigue en lucha. Y esta tarea que tenemos en este contexto la vamos a librar de la mejor forma fortaleciéndonos nosotros trabajando por la unidad en el partido con coherencia y sobre todo estableciendo esos mecanismos comunes que nos permitan ir al encuentro de la población para recuperar confianza recuperar credibilidad y ser como lo ha sido el FMLN a lo largo de la historia nuevamente una alternativa de cara a la población una alternativa por la justicia social por la igualdad de género por el cuido y conservación de nuestro medio ambiente y por todos los derechos y derechos perdón derechos de los salvadoreños y las salvadoreñas así que compañeros y compañeras a comunicar nuestras propuestas a plantearle a nuestra militancia que es la que va a decidir el próximo mes de julio cuáles son esos también programas y planteamientos que estamos haciendo de cara a la recuperación y fortalecimiento de nuestro partido y también para recuperar confianza y credibilidad de cara a la población viva viva la FMLN que vivan las mujeres de la FMLN gracias compañeros y compañeras síguenos en mágico TV